Oye mamá, gracias mamá Fueron mis sueños locos que me llevaron lejos Y siempre estuve presente en tus santas oraciones Mi senda estaba llena de tus ruegos y bendiciones Yo siempre me guiaba con la luz de tus consejos Recuerdo que ingrato me alejé de la casa un día Siguiendo en mi delirio y meras ilusiones Y en vez de dicha liaba tan solo melancolía Ambiciones desmedidas y un mundo de traiciones Después de tanta angustia que te causé madre mía Vuelvo a sentir el abrigo de tus amorosos brazos Dejando todos los andes que viniste tras mis pasos Y no volveré a separarme hasta el imposible río Juro cuidar de ti madre en tu noble ansiedad Devolverte un poquito de lo mucho que me diste Como cuando me cuidabas con tu amor y bondad Prometo hacer contigo lo que tú a mí me hiciste Gracias, donita linda, por todo el sacrificio Gracias, donita linda, por todo el sacrificio Gracias.